Esto es parte del Boina Fest y bueno, yo soy Mitchell, el cantante del Guapo Calavera y voy a tocar unas cuantas canciones. Y somos casi como hermanos, tú eras el power ranger rojo, yo era el azul, juntos luchábamos contra los malos. Ahora los malos somos tú y yo y creo que nos han pillado, así que písale a muerte colega. Que yo no quiero ir a la trena, que yo quiero ser libre, quiero hacer lo que te dice, conocer a una muchacha y llevármela al Caribe. Tener cuatro o cinco hijos, una que asigne a la playa y tocarles mis canciones, sentados en la toalla. Yo no puedo ir a la cárcel, soy muy joven y muy guapo, seré la zorra de alguien, me cambiaron por tabaco. Nos hemos metido en problemas y sale bien que no quiero cumplir condena. Este golpe ha sido un fracaso, pisele a fondo y vamos a darle esquinajo. Que yo no puedo entrar ahí, que la cárcel no es para mí, que yo quiero ser libre, quiero hacer lo que te dije, conocer a una muchacha y llevármela al Caribe. Tener cuatro o cinco hijos, una casita en la playa y tocarles mis canciones, sentados en la toalla. Yo no puedo ir a la cárcel, soy muy joven y muy guapo, seré la zorra de alguien, me cambiaron por tabaco. Que yo quiero ser libre, he buscado un escondite, para ella y los niños, nueva vida en el Caribe. Yo no puedo ir a la cárcel, pescaremos en la playa, pescaremos en la playa, nadar en el arrecife, tocaremos la guitarra, al rededor de una fogata. Yo no quiero ir a la cárcel, soy muy joven y muy guapo, seré la zorra de alguien, me cambiaron por tabaco. Yo no puedo ir a la cárcel, tengo un plan a largo plazo, es ser libre como el viento y no estar enferrado. Voy a cambiar de guitarra, esta me la acabo de pillar y me doy cuenta que hace brillos, pero bueno. Y tú igual trasteo un poco, le cambian las cuerdas. Mamá ha vuelto a marcharse de casa, papá aumenta su deuda en la taberna, mi hermana no se entera de nada. Y yo rezando porque él resuelve la puerta, ya sé que papi no es el hombre que soñabas, y que criarme acabó con tu carrera. Mamá, no entiendo por qué te vas, te prometo estudiar y ser bueno con mi hermana. Mamá, papá, todas las noches te sale a buscar, siempre vuelve solo a casa. Llevo seis días comiendo pasta, papá nos dice que te has ido con la abuela, luego llorar a irse a la cama. Mamá, por favor, todos queremos que vuelvas, papá no levanta cabezas. Sol hay cerveza en la nevera, anoche estuvo dando gritos, ya ha dormido en la escalera. Vino con un ojo morado, se pelea con cualquiera. Mamá, es un perro en un mundo de gatos, ahollando a la luna llena. Mamá, no entiendo por qué te vas, te prometo estudiar y ser bueno con mi hermana. Oh, papá, todas las noches te sale a buscar. Siempre vuelves solo a casa. Papá no levanta cabezas, sola hay cerveza en la nevera. Anoche estuvo dando gritos, ya ha dormido en la escalera. Mamá, estuvo jugando al póker, ha puesto la camioneta. Antes solía llevarme al cole, ahora voy en bicicleta. Mamá ha vuelto a marcharse de casa. Bueno, ¿qué tal va? Ya veo, joder, cuando os leo los comentarios me hace gracia y me distraigo. Por eso intento no mirar mucho. Bueno, no sé, a ver cuál toca ahora. El cielo cubierto, perdemos 7-0. Un contenedor ardiendo las sirenas de los bomberos. Te escribo unos versos, que nunca te leo. Me quemo por dentro, ¿quién apagará ese fuego? La noche se acerca y tú también. Los nervios aprietan. Vamos a esa tienda que nos venden cerveza. No era fácil ser fuerte en el 99. Fingir que los golpes no te duelen. Quieres ser distinto a los demás. Y convencerte seré raro, pero muero por verte. Mis manos sudan, mi sangre hierve. Tus amigas dicen que soy lo peor. No juegues conmigo, por favor. No juegues conmigo, por favor. Cielo cubierto, perdemos 7-0. Un contenedor ardiendo las sirenas de los bomberos. Te escribo unos versos, que nunca te leo. Me quemo por dentro, ¿quién apagará este fuego? No era fácil ser fuerte en el 99. Fingir que los golpes no te duelen. Quieres ser distinto a los demás. Y convencerte seré raro, pero muero por verte. Mis manos sudan, mi sangre hierve. Tus amigas dicen que soy lo peor. No juegues conmigo, por favor. No juegues conmigo, por favor. Me voy a tomar una cerveza. Si os parece bien. Joder, pues. Se hace super raro estar tocando sin Ana, sin Ángel, sin Chen, sin Luis. Esto que nos ha pasado del virus es super raro. ¿Qué tal esta guitarra? ¿Se oye mucho el trasteo? Es que, joder, le cambié las fueras ayer porque la pillé hace poco Y bueno, cosas de guitarristas Me voy a tocar una canción que compusimos en el confinamiento Que se llama Quiero que duermas conmigo Y bueno, va de eso, de lo que sentíamos un poquito Esto es súper raro, esto de hablar a uno solo Sentado en la cama con un litro Pensando a ver cómo te lo digo La policía dice que está prohibido Quiero que duermas conmigo Si el mundo se acaba estamos jodidos No he plantado un árbol ni he escrito un libro Yo en mi casa y tú en peligro Quiero que duermas conmigo Y quiero despertar Cuando la tormenta vaya a terminar Eres tan fuerte y nosotros somos tan delgados Y nos has pillado desarmados Yo prefería zombis o meteorito Que me pillase abrazando a los míos Mil corazones presos por un virus Todos latiendo al mismo ritmo Quiero que duermas conmigo Sí, tengo, no me queda otra que silbar Porque no sé dónde está Ana No sé dónde se ha metido Bueno, antes que se me olvide Quiero dar las gracias al BoinaFest Por organizar todo esto Y a los grupos que tocan aquí Porque, bueno, la verdad que lo suyo sería Estar tocando en arenillas Pero no se puede El año que viene a ver si podemos estar Pero es una iniciativa genial Y me parece muy digna De que siga adelante Y luego también Están colaborando con Médicos Sin Fronteras Si queréis mandar un mensaje Un SMS Y que te cuesta un euro o algo así Y es para colaborar con ellos Si queréis Bueno Voy a tocar otra A ver cuán toco Es que tengo aquí Tengo aquí la lista De muchas de canciones Que el lunes estaré tocando en Ciudad Rodrigo Y pensaba que me iban a salir Más fácil elegir ahora Pero no sé cuántas tocar Así que, bueno Cuatro tipos malos Montando oscuros caballos Han aparecido En el pueblo De mi hermano La calle está desierta Y no hay nadie En la taberna Todos encerrados En sus casas Por si acaso Han robado el banco Han violado a las doncellas Han matado el ganado Saqueado nuestra iglesia Se han llevado el oro Han quemado las cosechas Pararon al sheriff Para que no les detuviera Llegaron amenazando Y les abrimos las puertas Les dimos lo más valioso Que tenemos Nuestra tierra Miremos el lado bueno Casi no aprietan las cadenas Y anoche después del trabajo Me invitaron a la cena Se harán cargo de mis hijos Trabajarán en la mina A veces hay heridos Pero es culpa de la dinamita Menos mal que nos salvaron Estos cuatro tipos malos De no ser por ellos Estaríamos arruinados Y de sol a sol Trabajó duro para ellos ¡Vivan estos cuatro tipos que salvaron nuestro pueblo! Y de sol a sol Trabajó duro para ellos ¡Vivan estos cuatro tipos que salvaron nuestro pueblo! Y de sol a sol Trabajó duro para ellos ¡Vivan estos cuatro tipos que salvaron nuestro pueblo! ¡Vivan estos cuatro tipos que salvaron nuestro pueblo! Cuatro tipos malos montando oscuros caballos Han aparecido en el pueblo de mi hermano Bueno, la vecina de abajo tiene que estar contenta Porque he puesto la pandereta en el suelo Que por cierto, no es tan fácil coordinarse con el pie Y eso, le estoy dando unos golpes elegantes Bueno, vamos a ver Joder, tengo que cambiar la guitarra otra vez Diréis, ¿y por qué? Porque esta me gusta, pero la otra me gusta Pero tiene las cuerdas más arriba, es muy vejuna Y esta buena A ver, lo hago con la puga Joder Si vienes a buscarme, llegas un par de años tarde Del que fui entonces, ahora ya no soy Si vienes a buscarme, algo tendré que inventarme Porque eres un veneno para mí Y no sé yo, estoy tan confundido Te he deseado tanto, pero me has jodido bien Pero por Dios, porque has regresado Tenía todo controlado y ahora mi calma reina el caos No soy ni de piedra, ni tan fuerte Si vienes a buscarme, porque no viniste antes Otras me juraron de tu violento amor Vuelves para quedarte, o te irás a cualquier parte Destrojando la vida una vez más Y no sé yo, estoy tan confundido Y no sé yo, estoy tan confundido Te he deseado tanto, pero me has jodido bien Pero por Dios, porque has regresado Tenía todo controlado y ahora mi calma reina el caos No soy ni de piedra, ni tan fuerte Arrástrame Difícil explicarlo, quédate Conmigo en cualquier lado y márchate Cuando todo haya terminado Arrástrame Difícil explicarlo, quédate Conmigo en cualquier lado y márchate Cuando todo haya terminado Arrástrame Difícil explicarlo, quédate Conmigo en cualquier lado y márchate Conmigo en cualquier lado y márchate Cuando todo haya terminado Arrástrame Confiérteme en tu esclavo, quédate Conmigo en cualquier lado y márchate Cuando todo haya terminado Cuando todo haya terminado Arrástrame Y ahora el tocó A ver ¿Qué hora tenemos? Hostia, me quedan un par de canciones Hueles a galletas recién hechas A caramelo Llevas la victoria enredada entre tu pelo Yo vuelo Yo vuelo a fracaso, a desengaño y a mis desvelos Llevo la derrota tatuada muy adentro Cuento los segundos entre el rayo y el trueno Cuéntame el secreto para no echarte de menos Cuento autobuses entre mi casa y tu pueblo Rompo calendarios, aún estamos en febrero Trágico, quiero que sea romántico Que ruja la tormenta y tu y yo Tal vez que echemos arde Trágico, quiero que sea romántico Estalla en la guerra y tu y yo Tal vez tengamos que huir Y si las bombas tiñan nuestro cielo No quedará otra salida que correr Cuando la lluvia apague este fuego Y ya no haya nada en lo que creer No me digas que estamos bien Cuento los segundos entre el rayo y el trueno Cuéntame el secreto para no echarte de menos Cuento autobuses entre mi casa y tu pueblo Rompo calendarios, aún estamos en febrero Trágico, quiero que sea romántico Que ruja la tormenta y tu y yo Tal vez que seamos arder Trágico, lo haremos sucio y rápido Estalla en la gran guerra y tu y yo Tal vez tengamos que huir En la gran guerra y tu y yo Tal vez tengamos que huir Tal vez tengamos que huir Bueno y vamos a ir con la última Porque son el 26 Si os dais cuenta, los que sepáis un poco de música Esta canción tiene los mismos acordes que la anterior Así de... Geniosos hoy Bueno... Vamos a tocar la última Ahora sí, que dan 3 minutillos Que es justo lo que dura, chiqui Bueno, muchas gracias por... Por haber estado aquí Al Boyna Fest Por apoyar esta... Por apoyar al grupo Por apoyar este movimiento Y por apoyar la música local Y la música de aquí Que es lo que tenemos que hacer Apoyar a los grupos de aquí Y no a Rihanna A Rihanna no, que ya tiene bastantes fans Quedamos a las 7 Estoy a una hora de metro Primero la línea verde Después enlace directo Sabes que te quiero Pero chiqui Yo me vuelvo al pueblo Trabajo todo el día Y no me llega el sueldo Mi compañero de piso dice Cosas que yo no entiendo Me gusta vivir en el centro Pero chiqui Que yo me vuelvo al pueblo 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 Y que se quede en su dinero Yo me vuelvo al pueblo Allí dejé a mis amigos Allí dejé lo mejor Allí donde están los míos Y mi corazón Me perdí entre tanto atasco Me perdí entre tanto claxon Entre tantas luces Y sus destellos Sabes que te quiero Pero chiqui Pero chiqui Quedamos a las siete Estoy a una hora de metro Primero la línea verde Después enlace directo Sabes que te quiero Pero chiqui Yo me vuelvo al pueblo 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 Y que se quede en su dinero Yo me vuelvo al pueblo 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 Y que se quede en su dinero Yo me vuelvo al pueblo Apay, gracias Cierro, finalizo conexión Abur